hoy es una noche muy especial es el segundo día de feria de ojé que se va bien intensamente porque ya mientras que llevamos llegando hemos visto gente que viene de muchos pueblos de marbella de estipona de muchos lugares a ver este gran grupo que hoy va a actuar aquí para todos los que les y para todo el que venga así que estará aquí con nosotros los rebujitos que ya los tenemos y sergio contreras bueno es una noche espectacular y ahora como mañana no hay que trabajar por mucho mejor vamos a disfrutarlo todo divinamente bueno vamos a saludar o porque la verdad que tenía muchas ganas de verlo cuando vi que era y vosotros digo bueno estupendo que además repetir porque había estado aquí y tenemos buena acogida para todos los ciudadanos de aquí de este pueblo bueno pues muchas gracias hola soy manuel yo soy manuel y muy bien la verdad que he estado muy contento de volver aquí a esta tierra y con muchas ganas de demostrarlo todo los compositores además de cantar componen oyeráis y si hacemos nuestras canciones creamos no tenemos nuestro estilo ya muy marcado y la verdad que es muy importante no va un grupo de la composición para eso para tener tú para crear tu sello y no depende de de compositores que así puestas más a la deriva no a la hora de sacar un disco y nada lo dicho que estamos encantados de estar aquí de nuevo no es que tantos concursos de televisión y tal y que mucho como rival y muchos otros que se han hecho famosos a través de estos concursos pues también habéis vivido esa experiencia y la verdad que nosotros también vivimos la experiencia no fue obra sin triunfo pero más chiquitito con menos presupuesto a ver un cazatalento se llamaba y nos presentamos el concurso y también lo ganamos nosotros y la verdad que una experiencia muy grata y la verdad muy grande de ahí fue nuestro comienzo y nuestros principios y aquí estamos muy contentos gracias a ese concurso estamos aquí si no no tenéis muchos seguidores tenéis un gran club de fans mucha gente que os sigue pero yo quería hoy también hacer hincapié a vuestra carrera profesional y recordar un poco cómo fueron esos comienzos cómo fue la decisión de ponerle el nombre de rebujito que más una mucha feria porque a la foto en un rubito totalmente no el nombre de los rebujitos la verdad que hace tantos años porque empezamos con él empezamos a cantar éramos unos niños somos primos y cantamos de chico y pusimos el nombre pero no nos acordamos en qué momento ni por qué le pusimos el nombre yo creo que estábamos estábamos de rebujito y dijimos y dijimos este es nuestro nombre primo claro pero la verdad que estamos muy contentos de llevar el nombre de los rebujitos porque es algo muy andaluz muy nuestro y estamos muy contentos de nuestro nombre a vuestros trabajos porque ya cuántos discos tenéis o tenemos unos pocos sin quitar 8 o 9 porque hay una edición especial por medio que tiene dos discos pero que están materializados y nuevos y grabados canciones nuevas como lo contamos como disco pero no no es inédito esta no son canciones inéditas no un disco entero con letras nuevas recordando los las canciones anteriores el día de que estaba la pregonera y todo eso no y que escucha hablar entre ellos no decía quien mira canta decíamos no este grupito flamenquito andaluz que somos simpáticos ellos y tal no yo decía verdad que no soy andaluz soy de tarifa hay al ladito estamos aquí a 40 minutos más o menos la verdad que andaluces por los cuatro costados gaditanos y muy orgullosos de ser de la tierra vídeo clic también que oferta por hacer que diría y que no se lo ha dicho por decirlo pero en verdad estaría no estaría mal de malo de malo nosotros somos más malo te daría una comedia romántica me gustaría ser una comedia romántica y de buenos temas que había hecho con una canción que os queda especialmente por algo en especial una canción especial por ejemplo mira el hijo por ejemplo quiero que fue nuestro primer single del tercer disco cuando salimos del tercer disco primer año grabamos fue de lujo el segundo ya fue un poquito menos de lujo pegamos un poquito porque las canciones no estaban es lo que ha dicho ante mi primo como no teníamos el estilo cojo ni nada ni nos hacían las canciones otros artistas pues este disco tampoco estuvo muy bien para nosotros que para la gente sí pero para nosotros a lo mejor no nos sentíamos tan identificados y cuando sacamos el tercer el tercer disco la canción esa marcó la verdad que fue el el salto el renacer el renacer otra vez nosotros por eso yo en realidad de físico es una canción porque son tantas y se le tiene cariño a cada una pero me puedo quedar con todos los besos que es una canción que que ha llegado a todos los públicos a gente que escucha los rebujitos gente que no escuchan su vida los rebujitos y ha conocido a través de la canción a los rebujitos así que me quedo con todos los veces cuando yo escuchar uno de vuestros temas veo que también canta mucho el amor y el desamor no lo que es lo típico de lo normal cantamos somos también un sentido también porque en esas canciones de alguna manera nos vemos reflejado no porque quien no ha vivido amor o de eso se trata que tú cuando escuches el tema que te vea reflejado y te y cuando la escucha que te sienta identificado y de apoyo pasa por esto un amigo un conocido o alguien que son los bonitos de ese cantautor y compositor como veis el flamenco fusión que ahora se está fusionando mucho incluso la que estamos con el flamenco no sé que hay muchas cosas que nos sorprende a lo mejor vosotros no tanto porque lo vivís todos los días no pero yo yo lo veo bien yo lo veo bien yo todo lo que sea innovar y hacer cosas nuevas y que la gente no ve ya te digo yo lo veo perfecto yo lo veo muy bien aparte nosotros fuimos un grupo hace igual no que que funcionamos el flamenco con otros estilos de música y lo veo perfecto que le vais a dar hoy a todos los ciudadanos de origen a que que vais a ofrecerle que el que le vais a dar vamos a hacer un rebujito de todos los disquitos que tenemos vamos a cantar canciones anteriores singles sobre todo los singles que son los más conocidos y tal todos los besos quiero por ejemplo también lo que me gusta de ti sabe cantar un poquito recordando los discos anteriores y sobre todo también presente los temas presentes de ahora tenéis alguna meta algún proyecto que podáis contarme o la meta es seguir en la música seguir tal como estamos ahora mismo no pido más pido solo seguir y que la gente no siga escuchando que la gente siga emocionándose con nuestras canciones que sigan viniendo a los conciertos que sigan cantando la y ya está esa es la meta no no tengo no tengo otra cosa en la cabeza que eso yo sé yo si ya lo ha dicho todo si yo hace una hace otra película la verdad eso sí que quería decir en verdad el pienso lo mismo exactamente lo mismo que que siga la gente apoyándonos y seguir adelante que es lo que nos gusta y todos los años posibles la llave para vivir tu corazón irresistible todo oído escuchando en ese escenario dándolo todo de vosotros para tantas personas que van a venir a ver hoy van a disfrutar de vuestra música enhorabuena y por estar aquí una vez más y espero un día tenerlo en el estudio de televisión también para que me contáis de un nuevo disco y tenerlo ahí en primicia si se puede venimos por aquí muchísimas gracias enhorabuena